Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a Palabra de Miguel Bowen Nada, aquí estamos otra vez para reaccionar a Producto Nacional 100% Español En este caso, Mónica Naranjo con Lágrimas de un Ángel Es el nuevo single dentro de su nuevo disco Mimética Una vuelta de sonido a uno de sus discos más icónicos Es decir, Tarántula Tarántula, para los que llevéis tiempo siguiendo a Mónica Naranjo como yo Sabéis que Tarántula fue uno de esos discos donde explotó creativamente Y metió muchísimas historias y muchísimos conceptos que no había metido en los otros discos Y que a partir de ahí empezaron a ser casi que habituales en todos sus trabajos No, pues el rollo este del rock electrónico Acompañado por voces e instrumentalizaciones contundentes y poderosas Este, este Mimética es un álbum lleno de fuerza e imágenes Diferente de todo lo que ha hecho hasta ahora Pero que lo definiría como un disco creado para viajar Esto dicho por la misma Mónica Naranjo Pues nada, suscríbete, dale like, toca la campanita Por aquí os dejo mis reacciones, mis redes sociales Y si, aquí tenéis la última reacción a una canción de Mónica Naranjo Y vamos a reaccionar a una canción Que todavía no estoy bien salvo del todo y se me va un poco la olla Dentro vídeo Ahí metemos la contundencia ya Desde el primer segundo, contundencia y la imagen Súper icónicos los vídeos de Mónica Naranjo Súper, súper icónicos Ya como le meten una introducción Y aquí tenemos ese rock electrónico, esto es Rápido lo hemos visto, ¿no? Habéis visto como le han metido dos guitarras Son dos guitarras electrónicas Sintetizadas Y después tiene un sintetizador aparte, perdón Y después la bella voz de Mónica Naranjo Y ya empezamos a ver también estas Cómo juegan los vídeos Los vídeos de Mónica Naranjo son súper producciones Son súper guapos La inmensa mayoría, por no decir todos Y ya estamos viendo cómo está empezando a jugar con la escala de grises Para después volver a retomar el color Seguro que será así Súper contundente O sea ¡Te va a gustar! ¿Veis? Como ahora ya le está metiendo el color Para que la historia continúe Que vaya al aire Escalones hacia arriba Segurísimo Y la voz de Mónica Naranjo Todo el mundo conoce Bueno, no todo el mundo Desgraciadamente en el mundo Mónica Naranjo es una gran Cantante Pero que no es una Que haya tenido tanta repercusión Y a mí es una cosa que me entristece bastante Creo que es una injusticia tremenda Pero la voz de ella es espectacular Yo diría que es la mejor voz que hay en el canal Y además con diferencia Estos agudos como los mantiene por abajo para subirlo Hay que tener en cuenta que un agudo tirado por abajo es complicado Es muy tarántula Efectivamente es muy tarántula Esta canción es muy, 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 muy tarántula Guapo porque es ese rollo Y fijaros esto que estaba comentando Tener un agudo pero sostenido por abajo Es complicadísimo Y esta mujer lo hace como le salen los huevos Bueno, coño en este caso Y una iconografía súper potente ¿Cómo juega con el breakbeat del tema? Si os fijáis Esta base que tiene Eso es un breakbeat Tiene el beat roto Y cómo juega con su voz Y con el breakbeat Es espectacular Es espectacular O sea, no tiene otra palabra Está cantando agudos Pero normales ¿Sabes? Como hablarías tú Hazlo tú A ver qué te parece Tiene un coro por detrás Si os fijáis También el coro Es muy sutil Y ahí cómo ha cambiado Acompañando el vídeo Está acompañando la voz Antes estaba cantando en agudos Pero eran unos agudos Queriendo ser dulces Y ahora va a ponerse agresiva Y ha cambiado El rollo blanquito Por el rollo negro Fijaros bien Desgarrado Y le metes a la guitarra Sintetizada por detrás Toma ya Toma ya Cazos pulmones Que tiene esta mujer Pero qué pulmones Que tiene esta mujer O sea, lo que acaba de hacer ahí Cómo la ha sonido Cómo ha aguantado Con voz rota Cantando Tirando agudos Y después cómo hace la transición De negro a blanco Si os fijáis Y le está metiendo un poco de delay Cuando está el negro Está cantando ella bestia de negro Aguanta el tono Y en edición Ella lo que habrá hecho Es que ha grabado una toma Y después ha grabado la otra Igual En vez de Que empiece cuando acaba Lo que hace es que la mete Antes de que acabe Y se mezcla a sí misma la voz Guapísimo Me encanta este vídeo Todo súper icónico Todo lo que tiene Y después la batería Que está usando Que es la batería El ritmo de la batería Que está usando Que se oye el pum 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 Es Toda la música Normalmente tiene referencias A otras músicas Si cerráis los ojos Y os quitéis a Mónica Naranjo De enfrente Y solo ponéis Esa batería Con esa guitarra Que estaba sonando Pum 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 Tan 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 La canción De Ismael Light De Bon Jovi Usted debe recordar a eso Pero clavado Lo que pasa es que aquí le mete Un sintetizador Mucho más potente Muy guapa la canción Ya sabéis que yo soy muy fan De Mónica Naranjo Me gustan mucho sus vídeos Son vídeos súper potentes Con una imagen Súper directa No sé qué pensáis vosotros Vosotros me lo decís Por debajo en los comentarios Palabra de mí